Bueno, ¿por qué no nos hace una grabación de qué fue lo que pasó por la carretera y por qué no vamos a poder volver a Miami en este próximo fin de semana? Se nos dañó la carretera. Sí, desafortunadamente el sistema de GPS que teníamos no está actualizado con la caída de este puente. Pero vamos a ver si por aquí, por esta rampita, por aquí nos lo bajamos. Pero el popularísimo del puente está quebrado, ¿con qué lo cubraremos? Si ya vamos al ferry. Eso, tenemos que esperar al ferry. ¿Los peces no se pueden coger ahí? Yo creo que sí, si ves los peces allá, mona. Sí, mira, pero es para allá, es más. Uy, te está volviendo la llamada. Uy, mira ese grandote allá, ve. ¿Lo pillas? ¿A dónde? Al lado de esa piedra, está picando. ¿Es largo así? No, no, mira esa piedra que está ahí sola. ¿Lo pillas? ¿Picando? Ah, ese es un parrot. Los peces largos que vimos anoche por allá, ve. Ah, sí, más largos todavía. Aquí podemos venir a hacer snorkeling.